¿Cómo está, cómo está Córdoba a esta hora? A ver... Una mañana, una mañana luminosa, Lagi, porque mira, 8 grados 6, la temperatura a esta hora, con el cielo parcialmente nublado, y la máxima para hoy, que va a rondar los 22 grados. Tiempo bueno, tiempo fresco, con ascenso de temperatura, ese es el pronóstico que tenemos para la jornada. Bueno, muy bien, ¿y el extendido cómo estará? A ver... Para las próximas horas, máxima de 22 para el día sábado, con una mínima de 8, domingo, máxima de 23, la lluvia aparece el día lunes, con una máxima de 25 grados y una mínima de 11. Bueno, muy bien, a ver, le damos información para jubilados, tenemos jubilados nacionales ahí. Hoy cobran los beneficiarios de pensiones no contributivas, terminados en 3. Muy bien, los activos provinciales... Cobran hoy direcciones, secretarías, agencias, ente autárquico, planta política, legislatura y poder judicial. Bueno, muy bien, le damos algo sobre el vale lo nuestro, a ver. Atentí con esto, en el CPC, Monseñor Pablo Cabrera, se entregan las nuevas tarjetas, hoy desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, para todas las personas que hayan gestionado en ese mismo CPC, la tarjeta inicial. Los titulares tienen que presentarse con documento y también la documentación del grupo familiar. Bueno, ¿hay cortes programados de la empresa de energía? A ver... Hay cortes por tareas de mantenimiento y mejoras en el servicio, serán hoy de 14 a 17 horas en Barrio Yapeyú, Ampliación Yapeyú y Bajo Yapeyú. También de 13.30 a 17 horas en Camino a la Carbonada. Bueno, muy bien, no sé si nos queda pendiente alguna información. No, acá lo tengo.